Y en Orihuela estamos de enhorabuena porque el estado de satisfacción de los usuarios de las playas de nuestro municipio ha crecido en varios puntos con respecto al año anterior. La concejal de turismo Sofía Álvarez y la edil de playas Luisa Bonet han dado cuenta este viernes de los resultados del informe de satisfacción de usuarios de playas correspondiente a la última temporada encargado anualmente por la concejalía de turismo ya que es requisito para la evaluación de los distintivos Q de calidad. Y es que este estudio realizado el 16 de junio al 30 de septiembre de 2016 muestra una mejora de más de 6 puntos con respecto al año anterior por lo que los usuarios, ya sean turistas o residentes, están más satisfechos con las playas ahora que en 2015. El estudio realizado a 1.500 usuarios a pie de playa refleja un resultado global en 2016 del 76,61% frente al 73,44% de 2015 y el 78,15% de 2014. Hay una tendencia clara a la mejora según las aportaciones de los usuarios, por lo que también destaca que los usuarios extranjeros han valorado con mayor puntuación las playas que cuentan con el distintivo Q de calidad. Orihuela ha crecido una media del 10% de satisfacción en casi todas las playas y en las que menos ha crecido casi un 5%. Pero hay un dato que nos hace pensar que lo hemos hecho bien y es que la sensación de satisfacción en las encuestas que se han hecho a pie de playa ha crecido muchísimo entre residentes y entre turistas y visitantes nacionales. Hasta el año 2015, no es que fueran malos, pero no eran buenos, la valoración, el estado de satisfacción, el grado de sensación de cuidado en las playas de Orihuela para los visitantes, bien turistas o residentes nacionales, era deficiente. En este año pasado ha habido un crecimiento altísimo, en residentes casi del doble, en la mejora de sensaciones, en esa sensación de cuidado, de limpieza, de mantenimiento del entorno, de servicios, de accesibilidad, de chiringuitos, de que sea más cómodo ir a las playas de Orihuela. Eso quiere decir que se está haciendo un buen trabajo, quiere decir que estamos de enhorabuena, que hay que seguir trabajando, que queda mucho por mejorar, porque es difícil llegar a un 100% de satisfacción, pero hemos crecido, como decía antes, en números reales, un 10% de satisfacción en el año 2016 respecto al año 2015, según apuntan las gráficas. Entre las playas que más han incrementado su valoración con respecto a 2015 durante este pasado año son, según Luis Sabonet, la Cala Bosque, Cala Capitán, Playa de Agua Marina y Cala Mosca, mientras que también ha añadido la concejal de playas que este informe nos aporta un diagnóstico sobre qué aspectos se pueden mejorar de cara a la próxima temporada. En cuanto a los resultados por atributos, el Servicio de Atención al Público ha recibido una puntuación total del 73,16%, mientras que el Servicio de Información el 86,56%, las dotaciones y servicios de temporada el 81,10%, Mantenimiento y Limpieza el 84,07% y el Servicio de Socorrismo y Vigilancia Policial el 93,62%, además el Servicio de Banderas el 90,29%. Por otra parte, Luis Sabonet también ha detallado algunos de los servicios a mejorar en función de las propuestas planteadas por los usuarios encuestados y entre los que se encuentra el aumento del número de lavavies, mejoras en accesibilidad en la playa de Cala Mosca, la mayor presencia de arena en la playa de Punta Prima, y así la Edil ha asegurado que se seguirá trabajando para mantener la satisfacción de los usuarios turistas y residentes y mejorar estos datos el próximo año. Este informe de satisfacción de playas que ha realizado la Concejalía de Turismo, que ha hecho de todas y cada una de ellas, nos ha permitido hacer un diagnóstico de ellas y saber qué estamos haciendo bien y en qué debemos y podemos mejorar. En líneas generales, todas nuestras playas han mejorado su nivel de satisfacción con respecto al año anterior, estando entre las más valoradas las playas de Cala Bosque, Cala Capitán, Cala Mosca y Agua Marina. Otro dato que considero que es relevante es la importancia y la buena puntuación que en general se le da al servicio de socorrismo y la presencia policial en nuestras playas. Sin embargo, los usuarios de las playas también nos ponen deberes, y sobre todo en lo referente al servicio de mantenimiento y limpieza, y en cuanto a los servicios de temporada. Y de una forma más concreta, para determinadas playas nos solicitan un mayor número de las papiers, mejorar el estado de las algas en las playas, sobre todo en la playa de Agua Marina, por ejemplo, más pasarelas, por ejemplo, en la playa de La Caleta o en Calastaca, o mayor presencia de arena, en concreto, en la playa de Punta Prima.